Ya se mueve Fontanini, ya se ilusiona Bobaglio, por supuesto Caniñano y Gantini en el área, centro que viene, salió Anduca en el cabezazo al medio, la pelota para Fontanini, ahí está, GOOOOOOOL, 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 de Atlético de Rafaela, se puso espesa la crema en el área de estudiantes, hasta que al final Oscar Carniel lo definió.